Tómate esta botella conmigo Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Saludita mi amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos damos Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejar Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a extrañar mis besos Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Te solté la rienda No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Claro que no Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Allá en mi León Guanajuato La vida no vale nada Túpale cansados con abrazos Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del Cuinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del Cuinete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allí nomás tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano Allí es mi pueblo adorado Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' qué llorar Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gábila Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie culpo de mi dolor Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Y ya que pensando con la cabeza Pa' qué llorar Con la mitad del cariño Que yo te tengo Podrán hacerte feliz Con la mitad de los besos Que yo te daba La vida entera podrías vivir Con que te quieran tantito No más tantito Podrá salvar el dolor De no quedarte en el mundo Con mucha pena Con mucha angustia Y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar Lo que debes Y me sabes debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubres la deuda Que me está matando Me matas Me matas amor Me matas Con la mitad de mi vida Mi media copa Aquí me vengo a tomar Por esos años Por esos años queridos Cuando en tus brazos Me fui enseñando a sufrir y amar Porque a pesar de tus cosas Que nunca sepas Lo que es un cielo sin sol Ya que a pesar de tu infamia A Dios le pido Te falte todo Y te sobra de amor Pero sé que tú vas a pagar Lo que debes Y me sabes debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubre la deuda Que me está matando Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Hay muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborracha Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Diles que es por ti Porque yo tendré Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Antes ya el amor No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Te emborrachar Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Ya será diciembre Ya es año nuevo Paz y bendiciones Vienen del cielo Déjame quererte más Déjame vivir contigo Las últimas horas De esta noche buena Ya llegó la Navidad Ya llegó la madrugada Ya se va la noche Con su luna llena Déjame quererte más Siente que este día divino Tú me quieres tanto Como yo te quiero Siente que me das la vida Siente que te quema el alma Que te quema el alma Mi calor sincero Qué bonita la mañana La mañana navideña Yo en tus brazos Tú en mi vida Qué bonito mi cariño Un cariño verdadero Sin maldad Sin maldad Sin maldad Y sin mentira Déjame quererte más Déjame cerrar tus ojos Y morder tus labios Mientras cae la nieve Piensa que se acaba todo Piensa que se van los años Que se va la vida Que se va diciembre Ya se va diciembre Ya es año nuevo Paz y bendiciones Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te toma A ver quién se cae primero Aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Yo te contesto con balas Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos cayeron Los dos se estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Por el día que llegaste a mi vida Paloma querida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Pero al ver Que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Y yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontraraste en un negro camino Como un peregrino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe Y la luz De tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces Yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces Paloma querida Mi pecho he cambiado Por un palomar Y yo no sé Lo que valga mi vida Pero yo Te la quiero entregar Y yo no sé Si tu amor la reciba Pero yo Te la vengo a dejar Si nos dejan Nos vamos a querer Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tu y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Terciopelo Terciopelo Y ahí Juntitos Los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Y nos vamos Y nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Terciopelo Y ahí Y ahí Juntitos Los dos Cerquita de Dios Será Lo que soñamos Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan 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 Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo Cuanto me debí el destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se siente en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía A ver si saben chiquita Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo Si te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir otra mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Te vas porque yo quiero que te vaya A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprendas Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey